eso mi gente linda Dios les bendiga que bueno alegro de que te quedaste de nuevo con nosotros para compartir esta catequesis semanal de cuaresma donde juntos aprendemos desde este tu espacio de miradas de fe gracias de verdad por la firmeza de estar con nosotros por la compañía por la solidaridad yo de verdad feliz de estar con todos ustedes y feliz de estar con mis compañeros el padre alexander aquí estamos nuevamente gracias y mi hermana evelyn como están ustedes muy bien donde gracias al señor por una semana más con mucha alegría a pesar que estamos en cuaresma pero tenemos que estar alegre así que gracias por la sintonía una vez más también agradeciendo a todas aquella feligresía que la mano de santa lucía no 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 yo sé que no san antonio de padua san mateo nuestra señora de la fe y todas las personas que nos siguen también a través de inmaculada tv gracias por la fidelidad a mi zona mi zona al carrizos pedro braga equipo sede también un saludito para todos ustedes que Dios le bendiga y sigamos trabajando conjunto a toda esta actividad de cuaresma así que estamos por aquí muy bien ya estamos en la tercera semana del tiempo de la cuaresma vamos a iniciar con buen pie poniendo este programa en manos del señor así es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos porque nos concedes una vez más poder estar en este espacio que seas tu señor que lleves adelante esta obra de evangelización que tu espíritu santo sea el que nos auxilie y prepare el oído los corazones de todas las personas que semana tras semana nos siguen a través de estos medios que seas tu señor el que te hagas presente en nuestras vidas y nos consejas la gracia de la conversión una firme preparación para este tiempo que se aproxima de la pascua que podamos sentir en nuestras vidas realmente a cristo resucitado te lo pedimos por el que contigo viveis reina por los siglos de los siglos amén y ahora si un resumen bueno se habló de muchas cosas la semana pasada vamos a hablar de las cosas puntuales de las que realmente se trata el programa fue muy extenso el programa de la semana pasada si porque se habló también de lo neocatecumenal tuve que aplicar el turbo al final para poder terminar el programa porque el tiempo no estaba pero aprendemos de todo esa es la idea bueno pues la semana pasada estuvimos hablando de la transfiguración del señor al final y el padre el padre como siempre su acostumbrado resumen lo va a dar ahora entonces decíamos que el segundo domingo del tiempo de la cuaresma en este ciclo A que estamos viendo teníamos la figura de Abraham en la primera lectura Abraham y la fe la llamada sal de tu tierra de tu parentela la tierra que te mostraré y Abraham se confía en Dios sale y es llamado luego el padre de la fe por quien por él se bendicen todas las razas de la tierra después tenemos también la transfiguración del señor decíamos que es el domingo que también le llaman el domingo de la transfiguración a la que todos nosotros cristianos estamos llamados ¿por qué? porque nuestra vida en este mundo se termina se va desmoronando nuestra morada terrenal pero se va construyendo una morada eterna en el cielo dice el prefacio uno de los difuntos que nuestra vida en este mundo no termina nuestra vida de por sí sino que se transforma ¿por qué? porque pasamos de este mundo un mundo digamos material caduco a un mundo que será un mundo ya que no tiene fin la vida eterna y para esto nos recuerda con la transfiguración de que estamos llamados también a transformarnos transformarnos transfiguración es cambio de figura una transformación no solamente en el aspecto físico en el caso nuestro sino también en nuestro interior tiempo de cuaresma decíamos tiempo de preparación que inicialmente era una preparación para los que iban a recibir el bautismo y que se ha quedado también la iglesia como una preparación al tiempo de pascua decíamos que cuaresma sin pascua no tiene sentido el sentido de la cuaresma es la pascua el sentido de la vida cristiana no es vivir en penitencia en ayuno sino vivir en la alegría en la resurrección pero previo a eso está la preparación como previo a la glorificación está la pasión por eso Cristo dice a Pedro cuando le quiere impedir que vaya a la cruz ese pensamiento que no viene de Dios sino del demonio dice apártate de mi Satanás ¿por qué? porque tus pensamientos no son los de Dios tú piensas no como Dios sino como los hombres y entonces si Cristo por dejarse llevar de Pedro que tiene una buena intención realmente no quería que Cristo sufriera pero tantas veces también nos pasa que por evitar un sufrimiento entonces caemos en pecado no hacemos la voluntad de Dios de ahí que tantas veces se cometen ciertos pecados por bajarse de la cruz porque una persona por ejemplo se emborracha generalmente o se droga porque quiere huir de su realidad se baja de la cruz aquello que le hace causa sufrimiento porque una persona por ejemplo engaña a otra o un marido o una mujer le son infieles al otro porque una persona miente en definitiva por eso porque no quieren llevar la cruz lo que le causa sufrimiento y tratan de alienarse tantas veces o dejar de lado ese sufrimiento pero caen en las redes del demonio se engaña por eso decíamos que aquellos que te anuncian un evangelio de prosperidad es cierto que estamos llamados a vivir en la gracia y en la bendición pero no utilizar el evangelio como una forma de negocio que si yo sigo el evangelio todo en la vida me irá bien todo mi negocio voy a prosperar voy a ser rico una persona solvente no se trata de eso se trata más bien de llevar una vida digna según Dios Dios realmente no nos quiere pobre quiere para nosotros lo mejor ha creado todo para que lo disfrutemos pero no se trata del evangelio de eso Cristo dice el que quiera ser discípulo mío esto hay que grabárselo el que quiera ser discípulo mío nieguese a sí mismo cargue cada día con su cruz y sígame porque el que busque salvar su vida en este mundo la perderá y el que la pierda por mí la encontrará y dirá en otro momento de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida por eso no caigamos en esta tentación de que las cosas materiales nos van a dar la felicidad y que Cristo nos va a solucionar todos los problemas materiales no y padre sobre todo saber yo tenía un jefe por cierto también sacerdote que decía nada tú tienes problemas tú tienes yo tengo mientras estemos trabajando para el Señor y haya sufrimiento y lágrimas lo estamos haciendo bien para él exactamente porque a eso estamos llamados porque no cuesta no cuesta en un momento Cristo si esto hacen con el leño verde con el seco que se hará entonces es más o menos la idea de lo que hablábamos en el programa pasado aparte que nos metimos en otros temas claro está pero la idea de la cuaresma del segundo domingo de cuaresma era justamente la idea de marcar la fe de Abraham que es la fe la que estamos llamando todos nosotros el seguimiento del Señor y la transfiguración subir a un alto monte o sea apartarnos del bullicio de las cosas de cada día para tener un momento de intimidad con el Señor y ese monte alto puede ser la habitación de tu casa puede ser un lugar en la oficina de tu trabajo puede ser cuando estás en el carro o sea tenemos lugares donde podemos buscar esa paz ese momento de intimidad con el Señor y apartarnos del ruido yo decía en un momento que en este tiempo es bueno si vas manejando vas de camino vas escuchando música dejar un poco la música hacer silencio mientras vas manejando por ejemplo vas haciendo una ejaculatoria vas teniendo una oración con el Señor una intimidad con el Señor aún en medio de las cosas que van pasando a diario en la carretera muchas veces que nos quitan hasta la paz manejando ustedes saben cómo se maneja aquí que realmente hay que tener los nervios de acero pero mientras vas manejando ve ofreciéndole también al Señor esos pequeños sufrimientos tu familia tu trabajo todo lo que vas a hacer en el día y no olvidar lo que el Papa Francisco nos está diciendo años anteriores que aprendamos a escuchar con el corazón tener ese oído de escucha en estos momentos de verdad porque una violencia trae otra violencia pero si son violentos contigo y tú estás en paz en tranquilidad pues eso se queda ahí es decir saber que estamos llamados a eso a las tentaciones y eso pero que nos mantengamos en ese desierto de apartarnos y hacer ese silencio y dejarlo todo en manos de Dios una de las cosas que decíamos también de los signos de que hablábamos en el primer programa el de el segundo domingo es la luz por eso dice que Cristo se transfiguró sus vestidos se volvieron blancos relucientes como la luz y a eso estamos llamados nosotros dice Cristo yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en las tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y cuáles son las tinieblas el pecado los vicios aquellas cosas que nos atan a este mundo y nos impiden hacer la voluntad de Dios por eso en este tiempo con que vamos a estar iluminados Cristo es nuestra luz lámpara es tu palabra para mis pasos Señor luz en mi sendero decíamos en el programa de la primera semana que Cristo te decía en el desierto en la tentación del pan no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que será la boca de Dios por eso este tiempo dedicarse más a escrutar la palabra de Dios alimentarse de esta palabra que nos da vida y vida en la tendencia de que el católico es muy atacado muchas veces y siendo luz podemos nosotros defendernos a través de esos ataques o sea no es como dicen ustedes que todo va a quedar a la ligera y todo tranquilo siempre vamos a tener puertas abiertas y muchísimas tribulaciones la diferencia va a ser esa luz que pueda permanecer en nosotros y como apegado de la palabra en oración permanente para no caer en tentación más en estos tiempos que ahora por cualquier quita meta paja bueno para contarle que donde vivo le explotaron las cuatro gomas porque estaba mal parqueado a un vehículo y ahí estaba la policía y había policía y militares ahí como que fue algo y así lamentablemente nos respetamos muchas veces a nuestros vecinos y bueno si tú estás bajo la presencia del Señor no es que no pase sino que se evita un poco más exacto ser sabio sobre todo ser muy sabio en este tiempo así es no, no me diga que ya se fue el primer ay Dios el primer cemento señores bueno vamos a hablar hoy de la mujer samaritana ese es el tema central de este programa así es que ustedes no se muevan que de inmediato retornamos no fuimos solamente con el rezo en esta parte gracias nuevamente con ustedes aquí estamos hablando ya en esta semana vamos a entrar en el tema Jesús y la mujer samaritana padre así es entonces el signo de esta semana será el agua recuerden que la semana pasada era la luz esta semana será el agua dijimos la semana pasada también que eso nos hace una referencia al bautismo porque en el bautismo se nos entrega la luz y también se utiliza el agua recibimos esta fusión del Espíritu Santo a través del agua que se nos echa en el momento del sacramento bautismal entonces vamos a leer el texto del evangelio de la mujer samaritana en el evangelio de San Juan evangelio de San Juan vamos a buscar el capítulo 4 del evangelio de San Juan dame a beber de tu amor y seré cual manantial dame a beber de tu amor ayúdame a cambiar yo sé que sí que no empecé a cantar porque me tumba eso saben los gallos después entonces vamos a escuchar el texto de la samaritana dice cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos abandonó Judea y volvió a Galilea tenía que pasar por Samaria llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús como se había fatigado del camino estaba sentado junto al pozo era alrededor de la hora sexta llega una mujer samaritana a sacar agua Jesús le dice dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida le dice la mujer samaritana como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús les respondió si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva la mujer le dice la mujer señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes esa agua viva es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados Jesús le respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna le dice la mujer señor dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla él le dice vete llama a tu marido y vuelve acá respondió la mujer no tengo marido Jesús le dice bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo en eso has dicho la verdad le dice la mujer señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron en el monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dice créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al padre ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al padre en espíritu y en verdad porque así quiere el padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad le dice la mujer sé que va a venir el Mesías el llamado Cristo cuando venga nos lo explicará todo Jesús le dice yo soy el que te está hablando en esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer pero nadie le dijo que quieres o que hablas con ella la mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será el Cristo salieron de la ciudad e iban donde él entrando los discípulos entre tanto los discípulos le insistían diciendo Rabí come pero él les dijo yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen los discípulos le decían se decían unos a otros le habrá traído alguien de comer Jesús les dice mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien el texto continúa pero vamos a dejarlo hasta ahí entonces aquí tenemos el relato de la samaritana dice que Cristo se encuentra con esta mujer en un pozo una conversación muy amena una conversación claro padre porque para ser samaritana usted sabe que hay problemas vamos a ir por parte lo primero lo primero es el pozo tenemos un pozo la importancia del pozo porque del pozo que se saca el agua y la herencia del pozo que era de Jacob exactamente entonces decíamos y que se hacía el agua la se exacto entonces que decíamos que uno de los signos que vamos a ver en este domingo es el signo del agua entonces Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob dice que Jacob lo dejó como heredad de él bebieron él sus hijos y su ganado y demás entonces nos detenemos en el pozo un momentito esa fuente no se seca si nosotros vemos en el antiguo testamento aparece varias veces el pozo hay un pozo donde se encuentra Jacob con la que será su esposa Raquel dice que Jacob llegaba y estaban las muchachas que llevaban a brevar al ganado pero había encima del pozo una piedra una piedra grande y había exactamente había que juntarse varios pastores para quitar la piedra para que después puedan sacar el agua entonces dice que cuando Jacob vio a Raquel fue tan grande el enamoramiento o sea como dicen por ahí amor a primera vista que fue la última que él no esperó a que llegaran los pastores para ir a quitar la piedra sino que él solo fue y quitó la piedra se dio ánimo un hombre enamorado Raquelita caramba dice un salmo ahora me viene a la mente no me acuerdo el número dice un salmo dice pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos entonces Dios le concedió en ese momento Jacob esa fuerza como la de un búfalo y él pudo quitar la piedra era como decir oye yo soy aquí un tipo que vale la pena imagínese como se habrá quedado Raquel se habrá quedado la pobre con la boca abierta este hombre este hombre otro pozo lo encontramos también en el encuentro de Moisés con Céfora dice que cuando Moisés vio que los pastores maltrataban a las pastoras él las defendió y entonces Céfora que estaba ahí presente era una de las pastoras parece que eran varias hermanas y entonces Moisés la defendió de estos pastores y les hizo abrevar su rebaño y entonces ella le llevaron a la casa de su padre una vez allí donde el padre de Céfora Labán no no perdón se me fue el nombre se me fue el nombre era sacerdote se me fue el nombre del suegro de Moisés entonces dice que le llevó a su casa y allí le acogieron y le entregaron a Céfora por esposa entonces es el encuentro de Jacob con la futura esposa el encuentro de Moisés con la futura esposa y también tenemos ahora el encuentro de Cristo con la mujer samaritana también en un pozo entonces podemos decir que el pozo es el lugar del encuentro del esposo con la esposa entonces dice Getro 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 el papá de Segura llama Getro entonces que paso que Cristo le pide a la samaritana dame de beber ella se sorprende o sea como tu siendo samaritan judio me pides a mi de beber que soy samaritana porque los judios y los samaritanos no se trataban y en el caso de Cristo aún más que le sorprende también a los discípulos o sea es el maestro generalmente un maestro judío estar a solas con una mujer eso no era algo normal de hecho las mujeres estaban siempre como aparte el maestro siempre estaba rodeado de sus discípulos que eran hombres de ahí vendrá también el texto donde aparece Cristo en la casa de Marta María y Lázaro que dice que estaba Marta en los afanes mientras María estaba escuchando al maestro o sea como una discípula eso era una cosa que tampoco se veía mucho pero sí Cristo hace ver que ya no hay una diferencia para que lleguen a él entre el hombre y la mujer sino que todos son acogidos pueden ser sus discípulos entonces la mujer le dice como tú siendo judío me pides de beber que sois una mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos no se trataban entonces Cristo le hace ver a esta a esta mujer que él tiene un agua que es mucho más importante que la que ella le puede dar porque llega un momento le dice pero cuando él le dice si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber tú me pedirías a mí yo te daría una agua y no tendría sed jamás porque yo te diría en un momento esta agua salta hasta la vida eterna tú bebes esta agua y no tendrás más sed pero vamos a explicar después del corte entre los judíos la samaritana y el tiempo nos debemos a una pausa ustedes no se muevan continuamos de inmediato gracias por continuar con nosotros vamos ahora en esta oportunidad a seguir detallando este evangelio de Jesús y la samaritana porque tenemos mucho que aprender y telas que cortar y no hay tijera entonces a la petición del agua que esto le dice a la mujer oye yo tengo un agua que a ti te quitaría la sed no tendrías que venir más a buscar agua a este pozo era un oficio digamos propio de la mujer el tema de salir a buscar el agua bueno todavía todavía en nuestros campos era lo normal que los hombres se iban por ejemplo al conuco y las mujeres iban al río a buscar el agua era como una de las funciones que tenían las mujeres exactamente entonces se le llamaba las aguadoras esas que iban a buscar el agua para dar a brevar por allá le dicen las habladoras iban a los molinos entonces entonces dice que cuando él le dice que le daría de un agua y nunca más tendría sed ella le dice oye señor pero entonces dame de esa agua pues imagina tú ya yo no tengo que estar viniendo todos los días estar buscando agua aquí a este pozo si tú me das un agua que ya nunca más ella hablaba del agua física el agua física entonces Jesús le dice ve y busca a tu marido dice mira no tengo marido y Jesús le responde Jesús es sabio porque sabía pero todavía no sabía con quien estaba hablando has dicho la verdad porque porque has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no te pertenece pero el tipo en eso no han cambiado yo creo que era como para rescatadita yo me imagino la tensión que ella le puse espera tú cómo sabes tú eso de mí exactamente de hecho ella luego irá a buscar a los otros samaritanos para decirle oye he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que soy no lo leímos y no tanto eso padre era hablar no tanto con la samaritana sino también hablar con una persona que es pecadora o sea cinco maridos para ese tiempo era mucho pero por qué todos estos detalles porque en definitiva esas mujeres esas mujeres samaritanas somos tú y yo exacto o sea es el pueblo Dios le está diciendo al pueblo mira has tenido cinco maridos y el que ahora tiene no es tuyo cinco más uno ¿cuánto da? y decíamos que el seis es el número imperfecto y entonces resulta que yo decía hace un momentito que el pozo es el lugar del encuentro del esposo con la esposa o sea ¿qué quiere decir esto? que el futuro esposo es Cristo es Dios o sea has tenido cinco que no te han dado nada o sea has buscado la vida en mucha gente en el sentido de la idolatría muchos ídolos muchos baales muchos dioses falso el que ahora tiene tampoco es tuyo ¿por qué? una de las cosas por las cuales los judíos no hablaban con los samaritanos justamente porque los samaritanos tenían una una adoración de Dios el Dios de Israel pero también tenían varios ídolos porque los samaritanos fueron de los que quedaron cuando se fueron cuando hubo el destierro exactamente en el destierro recuerden que hubo dos destierros pero los que se fueron eran los más inteligentes los más ilustrados exactamente hubo un destierro a Asiria y un destierro a Babilonia ¿qué pasa? que en esa parte donde sería Samaría dice que se quedaron los que no le servían mucho al imperio o sea la gente quizá enferma anciano demás ¿qué sucede? que luego esos territorios fueron poblados por extranjeros esos extranjeros no seguían el culto a Yahvé sino que tenían su idolatría de hecho dice que Dios envió como una manada de leones que acababa con ellos y se dieron cuenta que era por el tema de la idolatría pero ¿qué pasa? que esos judíos que se quedaron ahí se mezclaron con otros pueblos y entonces siguieron las costumbres paganas de la idolatría por eso cuando el pueblo regresa nuevamente del destierro dice oye ya esos no son de los nuestros por decir una palabra están contaminados son unos idólatras ya los tenemos que poner a un lado entonces ellos comenzaron a hacer un culto como en Jerusalera era que estaba el templo donde se hacía el culto a Yahvé entonces ellos hicieron también un templo en Sicar y entonces allí adoraban a Dios a su manera hubieron unos reyes que propiciaron estas formas de idolatría Roboán Roboán y demás la historia de Israel tiene varios anales de los reyes y entonces ¿qué pasa? que en Garicín perdón no es Sicar en Garicín había un templo donde se adoraba a Dios pero en ese templo también se practicaba la idolatría porque como en el becerro de Or también se hizo una figura de Dios de Yahvé con una vaca o un toro no recuerdo bien entonces decían los samaritanos ¿dónde deben adorar? en Garicín y los judíos decían no hay que adorar en Jerusalén por eso Cristo dice es que los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en el Espíritu y en verdad o sea ni en Jerusalén ni en Garicín en cualquier lugar donde tú estés tú puedes adorar a Dios pero recuerda adorar al único Dios vivo y verdadero o sea no ir a la idolatría esta mujer había caído en la idolatría que es el pueblo de Dios en este caso representado por los samaritanos el número 7 decía yo el número de la perfección que es Cristo prácticamente está diciendo oye yo soy tu verdadero marido o sea esos 5 que has tenido y este que ahora tienes no son yo soy el verdadero Dios yo soy el Mesías el que el pueblo estaba esperando y a partir de la conversión entonces ya hay una comunión o sea se habla de marido porque recuerden que para Dios Israel es su esposa ustedes serán mi pueblo yo seré vuestro Dios justamente los profetas tienen este lenguaje hay un libro bellísimo que se llama el Cantar de los Cantares que manifiesta también el amor de Dios a su pueblo como el amor de un esposo a una esposa de hecho dirá San Pablo como Cristo amó a la iglesia así también yo refiero el amor del esposo a la esposa entonces esta mujer se ve digamos descubierta en este sentido o sea hay uno que me ha dicho todo lo que soy Cristo le habla del agua viva recuerden volvemos otra vez al tema del agua hablamos de la luz ahora hablamos del agua en las fiestas que yo decía en el programa anterior que existía la fiesta de el Yom Kippur Rosa Shana la fiesta de las tiendas los tabernáculos también hay otra fiesta que en esta fiesta se pide a Dios que envíe la lluvia el agua ¿por qué? porque si Dios envía la lluvia recuerden estamos en Palestina es una tierra que tiene poca agua o sea si no es por el río que riega toda esta parte de Palestina que baja hasta el Mar Muerto y sigue después hasta el lago de Nazaret que da vida a toda esta zona y por eso hay tanta disputa por el agua en esta tierra el río Jordán es lo que da la vida a toda la zona de Palestina entonces Cristo se presenta como aquel surtidor de agua dice San Juan el día último el más solemne de la fiesta Cristo puesto en medio dijo si alguno tenga sed que venga a mí y que beba porque en medio de mí manarán torrentes de agua viva es lo mismo que está diciendo prácticamente la samaritana y lo que nos dice a nosotros estamos en un desierto nuestra vida es un desierto ¿quién le puede dar vida al desierto? Dios Dios envía la lluvia envía el agua que hace reverdecer la tierra da fruto da comida da alimentación entonces Cristo dice yo soy esta agua que ustedes necesitan entonces este pozo físico Cristo lo toma ahora en su persona yo soy de aquel que el que venga a mí tendrá vida y vida en abundancia entonces la samaritana que está conversando con Jesús en un momento como que desaparece del escenario porque llegan los discípulos no ella va a anunciarle a las demás personas lo que pasa y entonces se sorprenden los discípulos que hace hablando con una mujer y una samaritana y le dicen Rabí come si ellos se habían ido a buscar comida y él le dice yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen mi alimento es hacer la voluntad de Dios de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra y entonces después sigue el evangelio y ahí viene el tema de que ella va a donde los demás pobladores a anunciarle que se había encontrado con este que le ha dicho todo lo que ha hecho entonces para nosotros perdón es la manera llevándolo ya al plano aquí de nosotros como servidores y eso que la medida que nos encontramos con esa agua viva que es el Señor entonces se ve el cambio se nota el cambio y es difícil que tú no lo digas o que se te note porque ya te ves diferente es porque ya tú hiciste al Señor parte de ti parte de tu vida que es realmente lo que le pasó a ella ella se llenó de alegría fue y lo dijo a todos los lugares con quien se había encontrado y realmente eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando hacemos un verdadero encuentro con el Señor y también hacer las cosas en el nombre poderoso del Señor porque no es en nuestra propia fuerza y como usted decía padre siempre abrevar me encanta esa palabra abrevar a la fuente como siempre he dicho o sea irnos a la palabra para podernos nutrir yo relato es que yo siempre digo si hay que abrevar a la fuente y me recuerdo eso porque con nuestra propia fuerza lamentablemente no podemos de ahí el dicho que nadie da lo que no tiene o sea como puedes evangelizar al otro si realmente no tienes de donde sacar y de hecho la fuente que tenemos nosotros en este tiempo de desierto de cuaresma donde vamos a abrevar a calmar nuestra sed justamente está las sagradas escrituras exacto porque una fuente emana agua dice tú vas y tomas te sacia pero la fuente sigue emanando agua así también en la sagrada escritura hoy leemos este texto lo vemos en un contexto nos dice algo después yo lo leo en otro contexto y me dice otra cosa exacto porque no se agota es inagotable no y esta catequesis padre cuántas veces no hemos leído la samaritana pero en ese detalle que usted da me recuerda como los discípulos se le abrieron los ojos wow y es verlo como de otra forma desde otro punto de vista diferente al que nosotros siempre tenemos por eso es que uno siempre tiene que dejarse llevar por más personas no creérsela toda porque a veces son predicadores que creen que se la saben toda siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay algo siempre hay algo el Señor no se agota así es entonces vamos a ver otro texto con el que también acompañamos este domingo que es un texto que viene del libro del éxodo pero parece que lo vamos a tener que hacer después de la pausa ese texto después de la pausa es que el tiempo mire va corriendo deprisa ustedes no se muevan continuamos de inmediato gracias por seguir con nosotros aquí en esta oportunidad vamos a ver lo que nos dice el libro del éxodo que antes de irnos a la pausa el sacerdote iba a iniciar a leer así que vamos a prestar atención a ver que nos explica este libro eso entonces recuerden que este domingo aparte de la mujer samaritana aparece también la figura de Moisés que en el desierto da de beber al pueblo Dios envía a Moisés como aquel que va a liberar a su pueblo pero hay muchas cosas que pasan en el desierto que ya muchas la conocemos en la que prácticamente Dios se arrepiente de haber liberado a su pueblo pero ahora hay otra ocasión en la que es Moisés que ya no está dispuesto a aguantar más porque ya realmente el pueblo como decimos nosotros en buen dominicano se pasó se pasó entonces es un momento en que el pueblo tiene mucha sed y quiere calmar esta sed pero ya en el desierto no hay agua vamos a ver de donde va a sacar agua entonces dice tomado del libro del éxodo en el capítulo 17 del versículo 1 al versículo 7 dice toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de Yahvé para continuar sus jornadas y acamparon en Refidín donde el pueblo no encontró agua para beber el pueblo entonces se querelló contra Moisés diciendo danos agua para beber respondió les Moisés ¿por qué se querellan conmigo? ¿por qué tientan a Yahvé? pero el pueblo torturado por la sed siguió murmurando contra Moisés nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados clamó Moisés a Yahvé y dijo ¿qué puedo hacer con este pueblo? poco falta para que me apedreen respondió Yahvé a Moisés pasa delante del pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel en aquel lugar se llamó Masá y Meribah a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo ¿está Yahvé entre nosotros o no? palabra de Dios te la vamos Señor aquí aparece un pueblo estenuado maltratado desesperado por la sed y le piden a Moisés danos de beber yo en otras ocasiones he dicho y este pueblo ha visto tantas cosas y sin embargo todavía dudan de hecho ¿dónde está el problema de fondo aquí? que ellos dicen veamos si está o no está Dios en medio de nosotros o sea que haya caído el maná bueno que abrió el mar rojo está bien pero que salga agua de este desierto de una piedra seca la verdad que era incrédulo porque solamente el que se abriera el mar exactamente ya imagínate y esa nube de día nube de noche el fuego las columnas dime el Señor siempre estuvo con ellos y cuantas veces nosotros dudamos de Dios no sé a veces uno cree como que se ha ido de nosotros exactamente me has dejado sola precisamente cuando estamos pasando por el medio del desierto y nos olvidamos de las grandes maravillas que ha hecho Dios con nosotros mira en aquel tiempo yo pasé esto y Dios me ayudó de esta forma en este otro tiempo pero ahora después padre después que pasa mira eso pasó por tal cosa exactamente entonces muchas veces se nos nubla y nos olvidamos de que realmente Dios ha estado siempre presente entonces un acontecimiento fuerte que vivimos muchas veces está la tentación de dudar de Dios de que Dios realmente pueda aparecer y se cuestiona muchas veces hasta lo cuestionamos y entonces buscamos el remedio fuera de Dios ese es el problema como Dios no me va a resolver esto déjame yo buscarlo de esta otra forma y ahí se meten en ciertas situaciones hay gente que dice ¿cómo? que el señor habla y ¿cómo el señor puede hablar a una gente? pero el señor habla entonces dice que Moisés delante de Dios dice oye me quieren apedrear siempre que el pueblo pecaba Dios decía bueno voy a destruir este pueblo y voy a hacer una nación nueva le dice a Moisés por ejemplo cuando el becerro de oro y Moisés ¿qué hace? intercede perdónalo señor mira siempre intercede pero ahora Moisés no está dispuesto ¿por qué? porque ahora están amanezando a él antes hablaban contra Dios ahora lo quieren apedrear o sea mi vida está en juego o sea oye señor este pueblo ya o sea yo estoy harto de esta cuestión le salieron de su cabal exactamente sin embargo Dios que dice oye toma la vara con la que golpeaste el río recuerden que convirtió el agua del Nilo en sangre en una de las plagas de Egipto y golpea en el Horeb dice sobre la peña golpea la roca vamos a ver dos versiones de esto entonces dice que Moisés golpeó dos veces la roca y brotó agua y el pueblo pudo calmar la sed ¿por qué digo que hay dos versiones? porque de ahí se desprende porque Moisés no entró a la tierra prometida entonces muchos dicen ¿por qué no entró? unos dicen porque Dios le dijo que golpeara la roca y él la golpeó dos veces o sea con una vez basta pero parece que la golpeó y como que no salió agua de una vez y la golpeó segunda vez no creo que fue porque la golpeó con ira otra versión es que estaba tan incómodo que le golpeó con ira como dices tú y otra versión es que Dios no le dijo que golpee la roca sino que le hable y él la golpeó vamos a ver entonces vamos a ver otra versión que está en el libro de número 20 del 1 al 3 número 20 del 1 al 3 dice los israelitas toda la comunidad llegaron al desierto de Sin el mes primero y se quedó todo el pueblo en Cadez allí murió María y allí la enterraron no había agua para la comunidad por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Arón el pueblo protestó contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé porque habéis traído a la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados porque nos habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo un lugar donde no hay sembrado ni higuera ni viña ni ganado y donde no hay ni agua para beber Moisés y Arón dejaron la asamblea se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra y se les apareció la gloria de Yahvé Yahvé habló a Moisés y le dijo toma la vara y reúne a la comunidad tú con tu hermano Arón habla luego a la peña en presencia de ellos y ella dará sus aguas harás brotar para ella agua de la peña y darás de beber a la comunidad y a sus ganados tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé como se lo había mandado convocaron Moisés y Arón la asamblea ante la peña y él les dijo escuchadme rebeldes haremos brotar de esta peña agua para vosotros y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara dos veces el agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado dijo Yahvé a Moisés y Arón por no haber confiado en mí honrándome ante los israelitas os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado estas son las aguas de Meribah donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad palabra de Dios te alabamos Señor aquí aparece este detalle vean la piedra exactamente un texto que es el mismo se supone el mismo relato pero relatado por dos tradiciones diferentes dice una que Dios le dijo que golpeara la roca y golpeó la roca dos veces y salió agua y calmaron la sed este otro texto dice que Dios le dijo que le hable a la roca Moisés tomó la vara y golpeó dos veces la roca no le habló pero antes dice que está incómodo Moisés dice podemos nosotros sacar agua de la roca o sea no dice Dios está hablando de él y de Aarón o sea se está robando la gloria de Dios o sea como quien dice soy yo el que le voy a dar el agua exactamente esa es otra interpretación entonces está lo de golpear había dicho háblale golpeó y lo otro que se pusieron ellos como protagonistas entonces dice que por eso al final no pudieron introducir al pueblo a la tierra prometida porque en definitiva que pasa lo que nos pasa también a nosotros muchas veces que muchas veces llevamos delante ya sea una comunidad la familia la gente que te ha puesto tú haces de todo y es gente muchas veces necia que te salga de tus cabales pero llega un momento en que tú pierdes la paciencia y al final te conviertes tú en el juez uno solo es el legislador y juez dice la palabra tú quien eres para juzgar al prójimo entonces hubo un juicio de parte de Moisés y Aarón y a la vez también tomaron para sí prácticamente la gloria en vez de hablar golpearon dice San Pablo que hay una roca que les acompañaba en el desierto porque hay una tradición que dice que esta roca les acompañó luego en el desierto y seguía brotando agua y de ahí bebían es una tradición judía no está en las y por eso dice San Pablo que esa roca es una roca espiritual esa roca era Cristo porque quien es el que realmente da el agua es Cristo una roca por decir es inamovible me imagino una roca grande sin embargo Cristo acompaña es Dios quien acompaña al pueblo que eso también lo vamos a ver cuando se habla por ejemplo de que de día les acompañaba a Dios como una nube que le cubría del sol y de noche una columna de fuego recuerden que cuando hablamos de la transfiguración decíamos de la importancia de la luz entonces aquí aparece Cristo como el nuevo Moisés que da a beber al pueblo pero no un Moisés que viene con violencia Cristo en vez de golpear se deja golpear recuerden Moisés golpeó la roca y la roca dio agua de beber Cristo se deja golpear lo flagelaron lo maltrataron lo crucificaron y de su costado abierto salió sangre y agua por eso él es el que está por encima de Moisés y el que nos da el agua verdadera que es la que nos da vida eterna así es y enseñanza para nosotros eso mismo que nos dejemos guiar porque el Señor sabe el por qué y que nos debemos dejar de guiar y que la gloria siempre va a ser de Dios definitivamente yo me quedo también con la parte de que hay que saber escuchar al Señor que quiere el Señor decirnos en cada contexto en cada situación en la que estamos pasando y escuchar esa palabra con obediencia y humilde siendo humilde nosotros dejándonos enseñar de él y poder actuar en esa misma humildad con los demás señores lamentablemente terminamos ya por el día de hoy hasta la próxima semana pero antes vamos a hacer siempre nuestra bendición el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del Señor leemos gracias a Dios Dios les bendiga bye bye ¡Gracias!